Hay mucha gente, y yo en verdad no lo entiendo, mucha gente que dice que Chacule Stevenson es el peleador más temido de las 135. Cuando tú escuchas eso, ¿qué tú piensas cuando la gente dice eso? Cuando la gente dice eso, lo que pasa es que a la gente le tienen, ¿cómo te digo? El nombre vendido, el nombre de Chacule vendido. Ya por el nombre, ya la gente dice ah, este es un asesino, este es un criminal, pero ¿con quién ha peleado Chacule? ¿Con qué peleador ha peleado Chacule que le ha dado trabajo? El mejor, mira, el mejor peleador en su resumen diría yo que es Ocavalde y casi lo maten. Y lo barrió, ¿cómo entiendes? Lo barrió. Sí. Cuando él peleó con, voy a volver al tiempo atrás, a la mater, cuando él peleó con Robés y Ramírez, ¿qué pasó? No, ahí perdió. Perdió. ¿Por qué perdió? Porque peleó con un boceador que también sabe bocear. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa. A él, todos los peleadores, si tú te fijas, todos los peleadores que le han puesto a Chacule, vienen para adelante, coge golpes. A mí un peleador así no me gana de que venga para adelante, a mí no. Entonces tú dices que a él le ponen peleadores básicos y como él, tú sabes, no, tampoco le vamos a quitar mérito a Chacule, él tiene, él tiene talento. Claro. Tiene boxeo. Él tiene de bueno, pero no lo han medido con la, con la competencia. ¿Tú, tú crees que lo han, como que lo han subido mucho por el, que tiene talento, sí, pero como que lo han subido como demasiado a Chacule? ¿Qué te digo? Su trayectoria, que por más que sea, hay que respetar eso, su trayectoria, a ver eso, luego ese campeón mundial, eso, esa, eso se respeta. Pero es con quién él ha peleado esos, esos títulos. Está bien, son los campeones, son los que lo tienen, hay que pelear. Pero ¿por qué él no pelea con su, con la competencia? Lo, lo, lo que, lo que saben que le van a dar trabajo a él, porque él dice que él quiere pelear con lo bueno. ¿A quién él llama? Al Chihuahua. ¿El Chihuahua qué es el Chihuahua? Un tirapedra. ¡Gracias!